¡Suelta la sopa! Señores, si quieren, apaguen la luz en su casa porque acaba de entrar acá el sol en este estudio. Esta es nuestra experta en redes sociales. ¡Totalina Maluma! ¡Ya está! ¡Miguelita hermosa! ¡Feliz viernes! Esa emoción la van a mantener porque, muchachos, a ver, vamos a comenzar hablando de Maluma, quien esta semana pasó tremendo susto cuando se extravió su perrita, Julieta. Y aunque afortunadamente ya apareció, quienes tienen mascotas en la casa saben lo preocupante que es cuando nuestros fieles amigos se salen de casa. Pero, señores, gracias a la tecnología, ahora podremos estar tranquilos y cuidar muchísimo mejor a nuestros animalitos. ¡Veamos! Si te gusta ir con tu mascota a todas partes, como Kate del Castillo o Enrique Iglesias, y te pones triste al ver la carita de tu perro cuando tienes que salir de casa o ir al trabajo, ahora podrás estar más tranquilo cuando los tengas que dejar solos gracias a este nuevo dispositivo llamado Pet Chat, el cual te permite tener videollamadas con tu mascota y hasta premiarlo con una galleta cuando estés fuera de casa. Este gadget trabaja en conjunto con una aplicación móvil muy fácil de usar, al igual que este pequeño accesorio llamado Pet Call, con el cual tu mascota te podrá contactar. Tu perro solo tiene que poner su patita sobre el botón y automáticamente recibirás un mensaje de texto avisándote que necesita de tu atención. Y para las personas que quieren saber qué es lo que piensa su perro, gracias a este collar inteligente llamado Cayon, ahora podrán saber exactamente cómo se siente su fiel amigo de cuatro patas. Cayon trabaja en conjunto con una aplicación móvil, es a prueba de agua y está diseñado con diferentes sensores y motion trackers para monitorear los signos vitales, la temperatura y la actividad de tu perro a lo largo del día. De esta manera sabrás en tiempo real si tu mascota tiene fiebre, hipotermia, su estado de ánimo o incluso si necesita dar un paseo. Este collar inteligente también te ayudará a prevenir que tu mascota se pierda. Solo tienes que configurar en su app el perímetro de tu casa y si tu mascota se aleja, enseguida recibirás una alerta a tu celular. En el caso de que tu perro se llegara a extraviar, cuenta con un GPS 3D con el que podrás rastrearlo. Además, te permite enviar un mensaje a su collar para dejarle saber a quien lo encuentre que está perdido y mostrar tu número de teléfono para que te puedan contactar. Y como si esto fuera poco, también cuenta con un módulo de ultrasonido para distraer y calmar los ladridos de tu perro. Excelente. La única persona cuerda en nuestras casas, en nuestras mascotas, ahora también van a estar con su tecnología. Gracias, Cata. Claro, mi Jorgito, hay que mimarlas. Pero bueno, muchachos, les tengo una noticia que les tengo que contar. Este fin de semana estaré en París. ¿Dónde? En París. París, París. París, la ciudad del amor. Y mis amores, estaré súper bien acompañada porque estaré entrevistando al elenco de la película Fifty Shades Free. ¡Bien! Así, muchachos, y la emoción, no puedo con ella. Pero mis amores, yo quiero que ustedes me acompañen en esta aventura a través de nuestras redes sociales. Así que si hay algo que ustedes siempre le han querido preguntar a Dakota Johnson o al papacito de James Doran, escríbanos que yo les haré llegar todas sus preguntas. Bueno, pues, mucha suerte, mucha suerte, Cata. De verdad que sí, vas a estar gozando por ahí en París. Aprende un poquito de francés. Mira, y antes que te vaya, espero que puedas ver pues este domingo MasterChef Latino a las 8-7 Centro porque estará inspirado precisamente en el amor y la seducción. El calor de los fogones se va a elevar porque los 12 participantes tendrán que conquistar a los jueces con platos afrodisiacos de su propia creación, obviamente. Así que si quieren ganarse los 100 mil dólares y el premio del título del primer MasterChef Latino tienen que dar lo mejor. No se lo pierdan este domingo a las 8-7 Centro aquí en... Telemundo. No, Telemundo. Telemundo. Ahora, sea italiano, perdón, estoy confundido. Vamos a una pausa, tú vuelta a París y regresamos con más de Suelta a la Sopa. Buen viaje, ¿oíste? Después de la pausa, Shakira cumple 41 años y su joven piquetón 31. Tenemos todos los detalles de cómo anda festejando la pareja de quienes se ha dicho mucho que estaban en crisis. Solo en Suelta a la Sopa. 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 Gracias.